El principal acusa a los principales funcionarios cuando están involucrados en algún asunto turbio. Sin embargo, al parecer, nuestros fiscales resultan ser muy buena gente. Al menos así lo parece cuando uno revisa hacia atrás la trayectoria del señor José Peláez Bardales, que acaba de dejar el cargo de fiscal, pero ha dejado a muchas personas muy contentas. ¿Será esto bueno? Vea el reportaje de Anuska Buenalucay. Su apariencia no lo delata, pero en los últimos dos años ha sido el hombre de poder absoluto. Él, el fiscal de la nación José Peláez, salvaba la vida, o se la podía amargar de verdad, a los altos funcionarios de este país cuestionados por haber incurrido en presuntos delitos. De expresidentes a congresistas pasando por exministros. Todos pasaban por sus manos. Él no les sentenciaba, simplemente tenía la llave para denunciarlos ante el poder judicial o, para en su defecto, archivar las investigaciones en su contra y así, y de forma inapelable, evitar que la justicia les tocara. La decisión estaba en sus manos y su epitafio como fiscal de la nación podría ser este. José Peláez Bardales, el amigo de todos. Aunque él, como es lógico, se despidió diciendo todo lo contrario. En nuestra institución no existen privilegios, concesiones o tratos preferenciales de ninguna índole para nadie en la forma de decisiones. La lista de los altos funcionarios que él elevó al Olimpo de los Intocables es larga, variada y variopinta. Quizás la última decisión administrativa de Peláez fue dictar el archivo de la investigación contra la parlamentaria oficialista Ceneida Uribe. El director del colegio, Alfonso Ugarte, denunció que la legisladora lo había amenazado para que renovase con la empresa Punto Visual el contrato de alquiler de sus paneles publicitarios. La empresa en cuestión era y sigue siendo propiedad de Alberto Luis de Azambuja, supuesta pareja de la congresista. Y de frente me dijo que ella quería que se renovara el contrato automáticamente con la empresa Punto Visual. Y que si no se renovaba el contrato con Punto Visual, yo me iba a acordar de ella y que de todas maneras me iba a sacar del cargo. Según los académicos, su dictamen deja mucho que desear. Para el fiscal de la Nación, el caso del colegio Alfonso Ugarte, en el caso existen tres personas que se indican o son testigos que oyeron la amenaza de Senado Uribe contra el exdirector. Y el fiscal menciona que no se puede formar opinión o cierto grado de certeza con tres declaraciones. Sin embargo, en el colegio Melito Carvajal, que trata de los mismos hechos, menciona que no existe nadie que se indique o sea testigo de las amenazas. Cierta contradicción allí, no se sabe cuál es el número idóneo para que el fiscal se forme opinión y decida investigar. Peláez blindó a Senado Uribe. Ahora solo falta que el nuevo fiscal de la Nación consienta el archivo. El nuevo titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, tiene entre sus facultades pedir una revisión de la decisión de su antecesor y negar el carpetazo. Pero ya veremos qué sucede. Nacionalismos aparte, Ancash es y siempre será su Waterloo. José Pérez Pampano. Con una sonora pifia, así recibió Ancash a Peláez, cuando recientemente todas las autoridades obligadas a luchar contra el crimen se desplazaron a Chimbote para participar en una audiencia pública. José Pérez, todavía fiscal de la Nación, no sabía dónde meterse. Hasta cuando trató de hacer un mea culpa, le traicionaron los nervios. Tenemos que hacer un mea culpa de la espalda o del abandono que estuvimos con, en este caso con el Santa, con Chimbote. Y es que las decisiones que tomó en Ancash son de juzgado de guardia. Pero en estas decisiones no estuvo solo. El actual fiscal de la Nación y del fin de Peláez, Carlos Ramos Heredia, desde su viejo puesto de jefe de control interno, también ayudó, sin querer queriendo, a cortar las alas a los fiscales que investigaban al presidente regional, César Álvarez, y a mantener a los que parecían ser sus aliados. Uno, el hecho de mantener al fiscal Farro como fiscal decano y controlando a los fiscales de Ancash. En Chimbote. En Chimbote. Dos, el hecho de haber sacado al fiscal Checa, que era uno de los principales fiscales anticorrupción de la zona. Tres, haber sacado a estos dos fiscales que luego fueron denunciados, a su vez, por abuso de autoridad por el entonces fiscal de control interno y el ahora fiscal de la Nación, Carlos Ramos. Peláez fue muy expeditivo y expedito en el caso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, pero no así con Álvarez, a quien además y personalmente le archivó dos investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El caso de la centralita, el caso probablemente más emblemático de Ancash, llegó con la intención de pasar de competencia de la Fiscalía del Santa a la Fiscalía Supranacional, el doctor Peláez, el fiscal de la Nación, dijo no y devolvió el caso al Santa y ahora ese caso permanece en el Santa con todas las consecuencias que hoy conocemos. Sea como fuere, la imagen de la Fiscalía ya ha quedado herida de muerte en Ancash. La población percibe esto como un hecho impune, como una administración vendible, transable, endeble, donde el poder político pesa sobre la capacidad de investigar y la capacidad de misera justicia. Peláez, ya fuera del cargo, puede necesitar mucho apoyo político para salir bien librado de las acusaciones que tiene en el Congreso y de las que le pueden llegar. El blindador podría necesitar ser blindado. Nosotros teníamos una estadística que alcanza, te diría, cerca de un 90% de los casos que llegaron a Fiscalía de la Nación han sido archivados. ¿De enriquecimientos? Casos de presuntos enriquecimientos ilícitos de altos funcionarios o de funcionarios medios, digamos, porque en ese caso es en razón de la materia. Eso para nosotros es absolutamente preocupante por dos razones. Primero porque el delito de enriquecimiento es un delito grave, y en segundo lugar porque no hay posibilidad de impugnar ese tipo de decisiones a una segunda instancia. Es decir, la última instancia de resolución de una investigación por enriquecimiento ilícito es el Fiscal Peláez. Dentro de ese 90% de casos archivados, una buena cantidad está relacionado con funcionarios del gobierno prista. La cercanía de la familia Peláez con el APRA es un hecho científicamente probado. Incluso uno de los hermanos fue congresista del APRA. La familia es la familia. La cuestión es saber si él hizo honor a su investidura o la rasgó poniéndose una estrella en la solapa a la hora de tomar decisiones. De todos los altos funcionarios del gobierno atrista e investigados, la mayoría obtuvieron de él el archivo de sus investigaciones. Uno de los pocos a los que no salvó es el exministro de Justicia, Aurelio Pastor, vinculado al caso Narcoindultos. El que más se recuerda es este paquete de cerca de 28 casos, 28 resoluciones de archivamiento que la Fiscalía de la Nación emitió y que salió en el lapso de pocos días, me parece que eso ocurrió hace el año 2012, y que daba cuenta de una decisión aparentemente no tan jurídica, sino básicamente política, que se había tomado a nivel de la Fiscalía de la Nación, de cerrarle el paso a cualquier tipo de denuncia y por lo tanto a cualquier tipo de investigación futura sobre los altos funcionarios del gobierno atrista, que eran básicamente exministros del presidente García. Y si hablamos del expresidente Alan García, la cosa se pone que arde. Peláez siempre se ha negado a iniciar cualquier investigación en contra de García Pérez por el tema de la penta de gracias presidenciales a sentenciados por narcotráfico. A principio de este año, la Procuraduría solicitó ante la Fiscalía de la Nación la ampliación de las investigaciones por el caso de narcoindultos en contra de Alan García. Los argumentos de la Procuraduría parecían bastante razonables, bastante objetivos. Mencionaba, por ejemplo, que la lista de indultados había sido corregida del puño y letra de Alan García, que la justificación de indultar a personas tenía que ver con una política de deshacinamiento, cuando solo se indultó a personas que estaban con semilibertad. Y que se ha violado un principio constitucional. La Constitución es clara al decir que un interés del Estado primordial es la lucha contra el narcotráfico y se han indultado a personas sentenciadas por narcotráfico. No obstante, estos argumentos, el Ministerio Público menciona que son indicios... La Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación. Menciona que son indicios importantes, importantes, que son objetivos, que merecen ser revisados, que van a ser utilizados en el caso de Aurelio Pastor, pero que no son suficientes para involucrar a García Pérez. Si no son importantes, si no son indicios suficientes para vincular a García Pérez, ¿por qué sí lo son? A tal punto llegó la convicción de Pérez respecto a la inocencia de Alan García que le hizo la vida imposible a su fiscal supraprovincial, Walter Delgado, quien investigaba, por competencia, solo a funcionarios de segundo nivel involucrados en este caso. Pero Walter Delgado, el fiscal supraprovincial, encontró indicios de la posible responsabilidad del expresidente Alan García y osó remitirle toda esta información a Pelaez, quien sí tenía competencia para abrir la investigación sobre este tema. Entonces, el APRA le hizo bullying en todos los frentes al correctísimo fiscal Walter Delgado y Pelaez, en vez de defenderlo públicamente, decía esto. Cada uno va a tener que responder seguramente por los actos que ha protagonizado o ha llevado a cabo. Donde sí se vio a un fiscal de la nación proactivo fue en el caso Ecoteba y Alejandro Toledo. Pelaez viajó a Costa Rica y lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito. Esa condición de ser un fiscal proactivo y opinando de manera constante, no a favor de Toledo, sino a favor de la investigación del hecho que se estaba denunciando, yo creo que sí jugó un papel muy diferente del papel que había jugado en cuanto a Alan García y el caso de los narcoindultos. Finalmente, la fiscalía, en otra instancia, solo ha denunciado a la suegra de Toledo, a Eva Fenenbú, y se ha reservado hacerlo más adelante contra el expresidente. Para unos, la palabra preferida fue disolver, para él parece que fue archivar. Otra perla en el collar de doble vuelta de Pelaez es el tema de esterilizaciones forzosas, menos mediático, pero igual de importante, donde estaban siendo investigados Alberto Fujimori, tres de sus exministros y otros funcionarios y médicos. Esto le hicieron a decenas de mujeres. Y me enteré de una manera no directa por el médico, sino por un interno de que estaba ligada. O sea, le habían hecho cesárea y además le habían ligado. ¿Usted dio consentimiento? No. Cumpliendo con la Comisión Interamericana se reabrió el caso. Un fiscal archivó la denuncia en primera instancia porque no encontró mérito para denunciar ante el Poder Judicial. Entonces, las mujeres mutiladas apelaron y ahí entró a tallar José Pelaez Bardales. La fiscal natural que debía ver la revisión del caso de esterilizaciones forzadas era Luz Ibañez. Pero Pelaez ordenó que fuera Luis Landa el único provisional. La fiscal Ibañez trató de defender su competencia pero Pelaez le dijo no. Esta decisión podría suponer un nuevo papelón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La fiscal Ibañez es una fiscal antigua que perteneció al subsistema anticorrupción. Una fiscal muy rigurosa una fiscal muy valiente que tuvo casos muy importantes y ha tenido casos importantes también en materia de derechos humanos y es una fiscal que tiene que está digamos dentro del espectro del Ministerio Público es absolutamente conocida por su rigor y fortaleza ¿no? Entonces creo que esas características generan un temor elocuente en el fujimorismo ¿no? nos comunicamos por teléfono con el exfiscal de la Nación José Peláez Bardales pero estaba de vacaciones ¿sabe qué pasa? yo he salido de vacaciones estoy de vacaciones en este momento estoy fuera de Perú él nos indicó con quién podíamos hablar en la fiscalía para que defendiera su gestión pero esta persona no recibió autorización solicitamos también una entrevista con Carlos Ramos Heredia el actual fiscal de la Nación pero declinó a hacer cualquier declaración y bueno pues hay que descansar creo muchos son los que cuestionan el poder absoluto del fiscal de la Nación teniendo en cuenta la tradicional contaminación política pero para cambiar su estatus quo hay que reformar la constitución y también la conciencia de que la SEP